¿Vamos Javier a dónde? Vamos a la cocina con Giovanni que está listo para presentarnos su platillo de hoy lunes. Adelante. El menú de hoy es traído a usted por quesos neris. ¿Vamos Javier a dónde? ¿Qué es esto? Que son unos tomatitos a la parmesana. Vamos a ponerle queso parmesano. De aquí queso neris que la verdad es riquísimo. Ya lo tengo aquí en el trasecito. Vamos a poner también queso para quesadilla que ya la ventaja de eso es que ya se viene rallado. Entonces no tenemos que utilizar ni rallador, ni cuchillo, ni nada por el estilo. Simplemente abrimos el paquetito. Espolvoreo mis tomates y con eso voy a tener esto. Listo. Muy buena musiquita. Vamos a poner también un poquito de albahaca. Orégano. Panecito rústico de preferencia. En este caso viene siendo de ajo. Eso lo vamos a poner en el horno. Aquí lo están viendo. Panecito de ajo normalito. Tomatito. Queso parmesano. Un poquito de albahaca. Mis ojitos de orégano. Y mi queso para quesadilla que lo que pasa de este lado. Y un poquito de mantequilla de ajo. La mantequilla de ajo. Nada más ajo picadito. De preferencia un poquito cocido. Un poquito, ya digo, un compito. Que vendría siendo una cocción lenta a base de aceite. Ese de preferencia. Se lo recomiendo para que no sepa tanto ajo, ¿no? Entonces, cogemos un poquito el ajo. Lo embarramos en nuestra mantequilla. O lo molemos junto con la mantequilla. Y con eso vamos a tener ya listo una mantequilla de ajo. O lo picamos. Si les gusta el ajo ya más fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a untar un poquito. Yo aquí ya tengo unos tostaditos. De todos modos voy a untar otros. Un poquito de mantequilla. Ok. De por sí el pan ya es de ajo. Ay, me recordó. Ay, como bromas de navidad. Qué rico. Ya quiero que sea... Ya quiero que sea frío. No. Claro que sí. Sí, frío. Así como que para usar las chamarritas, botitas y demás. A mí me encantan, la verdad. Suéteres. ¿Y esa qué tal? Chelas. Chamarras. Cosas por decirlo. Leo aquí con sus cosas. Ya saben, ¿cómo se le va? Ya no lo alcanzan a escuchar, pero ya están como así. Entonces, voy a ponerlo en el horno. A que se vaya tostando. No lo enrodo mucho en la espalda. Lo voy a dejar ahí. Y si se dieron cuenta, tengo un sartén allá adentro. ¿Por qué tengo un sartén allá adentro? Porque lo que voy a hacer ahorita también es poner en nuestros sarténes, en nuestra estufa, vamos a poner un poquito de mantequilla. Igual esa mantequilla de ajo también vamos a ponerla. Quiero mandar un saludote también. Ayer mi mamá fue a una reunión, ¿vale? La mantequilla de ajocita. Ah, mi mamá fue a una reunión. Bueno, fue a dos. Una muy interesante, donde aprendió bastante y creció mucho, la verdad, personalmente. Y la otra, una carnita asada, donde estaban ahí también unas personas que les mando un saludote. Muchísimas gracias por vernos. Muchas, muchas gracias por... Digo, ya sé que andecemos puras loqueras aquí. Y qué bueno que lo uses aparte, porque la verdad, pues no hay otra forma de ser. Más que ser medio serio y al mismo tiempo medio loco. Entonces vamos a poner la mantequilla ahí. Vamos a dejar que se empiece a arretir un poquitín. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos vayan a pegar nuestros tomates en el momento que los vaya a poner aquí. Entonces, una vez que ya se derrigió, vamos a poner los tomatitos. Bueno, ya que se derrigió, ya que se bañó más o menos nuestro sartén por todas partes, para que no se vayan a pegar. Vamos a ponerle los tomatitos. El corte medio grueso, si se dan cuenta, no es un corte delgado, es un corte de alrededor de como de media pulgada. ¿Por qué esto? Porque no queremos que se nos vayan a deshacer. Entonces tiene que ser como de media pulgada el cortecito. Una vez que tenemos esto, ya que tenemos nuestro tomatito de este lado, vamos a ponerle queso. Queso para quesadilla. Toda parte arriba. Bien bañito de queso. Todo, 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 todo. Eso lo podemos también hacer en una charola para hornear, ¿eh? No tiene que ser la fuerza en un sartén, digo, y en este caso en mi sartén, porque se puede meter al horno. Si no, no se preocupen, puede ser una charolita cualquiera. Y, de repente, creo que nos ha pasado a todos, y a ustedes también les pasa, digo, hay muchas veces que no sabemos qué cocinar o con qué acompañar nuestros platitos, la verdad. Pues les tengo, en serio, una forma de acompañar sus platitos favoritos con el mejor sabor de queso neris, como lo que estamos haciendo ahorita. Te invito a probar los diferentes productos que ofrece queso neris, como el queso crema neris, original, que además realce el sabor de los platillos. Lo puedes preparar en múltiples maneras, postres, dips, pastas, cremas, carnes, incluso se puede untar en sanguichitos o el pan tostado. Imagínense qué rico. Disfruta el delicioso sabor de queso neris, que es tan fresco y natural, y aparte de todo, rico, riquísimo en proteína, y en proteína y calcio, que en serio les va a encantar. Porque mi queso es su queso, que es un neris, no se vayan a quemar. Cuidado. Entonces, una vez que tenemos esto, esto lo voy a pasar al horno. ¡Ah! Me di la vuelta como bien suave, ¿no? Vamos a ponerlo en el horno ese. Mi hermano, Leo. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Qué chaval. Oigan, quiero escuchar este momento por mandar un saludo muy especial para todas las empresarias de Camino Verde. Las empresarias. Son unas, son unas, este... Ya no bailas, ¿no? ¡Ah! ¡Eh! 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 Ya, 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 ya en serio, ya en serio. No, ya. ¡Bájale! ¡Bájale, compa! Ya no puede bailar, ya no puede bailar. ¡Eh! 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 Bueno, si es que mi hermano se va andando por ahí. No, no, no. Por ahí en Camino Verde y unas, unas damitas, una, una, una amiguita. Camino Verde. Que tiene una tiendita, me dice, oye... ¿Ya no es un bar? No, es una colonia. Ah. Es una colonia. Pero estaba una señora que tiene una tiendita y me dice, oye, mando un saludo. ¡Ja, ja, ja! Se me olvidó. ¡No! Ah, pues está arruindísimo. La gestión de un programa en vivo. ¡No! Oye, mi hermano, pero te felicito, controlaste perfectamente la grosería. Un cirroso, super cosa. La grosería, sí, sí. ¿Lo dolió? Uy, pero vieron, vieron mi, mi, mi concentración. Camino Verde, un saludo para ustedes. ¡Uy, qué riquísimo se ve eso! No, 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 sí está arruindísimo. Ya lo quiero probar. El, el quesito, digo, se, 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 se va y me duele. Ay, qué mami metí, en serio, ¿eh? Pero, el del control, el control. No, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Oye, una, una pregunta, en tu preparación que tienes como chef, ¿te enseñan a controlar ese tipo de emociones? Sí, claro, sí, sí, sí. Se llama, la materia, control de emociones uno. ¿Cómo controlar las mal palabras al momento de quemarte? Y más cuando estás en televisión. Y más cuando estás en televisión. Y en vivo. Ok, entonces ya después. Entonces ya que tenemos el tomatito y todo lo demás, lo que voy a hacer nada más aquí en la parte de arriba, es poner, ahora sí, ya, o sea, aquí, aquí está el queso derretido. Vamos a ponerle unas hojitas de albahaca nada más y también un poquito de orégano por todas partes y en el caso de que tenga bastante aroma, bastante saborcito. ¡Uy! Y el queso parmesano y el queso, y el queso, y el queso para quesadilla de, que es un eriz. ¡Uf! ¡Qué nivelazo! No, es un platito muy sencillo, la verdad es algo muy sencillo de hacer, no tiene gran complicación, simplemente es algo que se puede hacer riquísimo, muy económico, tener el panecito y el queso. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue eso? Me quemé aquí en la barriga. Esos ardenes tan patadores. Cuídense mucho, una vez, un abrazo. Cuídense, ya, no se quemen, ¿eh? Bueno, vamos a probar, se continúa. Ten cuidado. El menú de hoy fue traído a usted por Quesos Neris.